Esta máquina ha abierto el ojo siempre curioso del hombre y nos ha mostrado lo visualmente imposible. Esta máquina es la increíble cámara. Super Máquina La lente de la cámara ha visto cuánto suceso mundial de importancia ha habido en el siglo XX. Los intervalos prefijados permiten acelerar el tiempo. La alta velocidad retarda su curso. Las cámaras de tercera dimensión han sacado a las imágenes de la pantalla y los intensificadores de imagen nos permiten ver en la oscuridad. El diseño básico ha permanecido notablemente sin cambio, a pesar que el hombre está continuamente empujando esta increíble máquina hasta los límites extremos del universo. Imagen imposible El camarógrafo francés Patrick Paz utiliza su cámara extrema a 8100 metros sobre la Tierra. Es el más grande fotógrafo del mundo en caída libre. El camarógrafo francés96z El camarógrafo francés Patrick y su colega Wendy Smith tienen que ser expertos paracaidistas además de excepcionales operadores de cámara. Un error en este trabajo y están muertos. Para los documentales y películas deportivas que filman, necesitan cascos especiales adaptados con tres cámaras separadas. Una cámara de cine de 16 milímetros, una cámara de fotografía de 35 y una de la nueva generación de cámaras ligeras digitales. La lente de ángulo amplio asegura que todo permanezca en foco. Como les es imposible ver a través de la cámara, utilizan un visor especial alineado y adaptado al casco. Estos cascos pesan unos 9 kilos. Y cuando Patrick y Wendy se lanzan del avión, deben ajustar cuidadosamente su movimiento para compensar la pesada carga en la cabeza. El mínimo ajuste puede cambiar violentamente la velocidad y ángulo de la caída. Patrick tiene que usar un control manual para su cámara de 16 milímetros. Wendy utiliza una boquilla especial con presión de aire para disparar su cámara fija. Patrick cae a velocidades de hasta 400 kilómetros por hora. Tiene solo 30 segundos para captar la toma que desea. Una secuencia completa en la pantalla llega a tomar hasta 20 saltos diferentes. Tiene que trabajar rápidamente. Un movimiento en falso puede ser fatal. Un audio alfímetro le dice cuándo tirar del cordoncillo. Cuando el paracaídas abre, la velocidad baja de 193 kilómetros por hora a solo 32. Con tanto peso en el casco, la cabeza lo sacude violentamente. En cada salto arriesga lesionarse seriamente. Aún para un experto, un aterrizaje a salvo es un alivio. Sí. Adrián lo hizo bien. Sí. Es excelente para vuelo libre. Se trata de estar en cuadro. Puedo moverla hacia abajo o en cualquier dirección. Está muy bien. Un salto más. ¡Sí! Patrick filma la última de las técnicas de caída libre. Un salto tridimensional. Los paracaidistas deben coordinar sus movimientos con precisión. La sincronización es crucial. Y hay que ensayar cuidadosamente cada maniobra. Al alterar la posición del cuerpo, estos paracaidistas vuelan en todas direcciones. Todos los días Patrick y su cámara llegan al límite absoluto de la fotografía de caída libre. Siempre en busca de retos más rápidos y más elevados. Me gusta el mal tiempo. Me gusta el tipo de clima que llega y vuela las servilletas de todos en un día de campo y arruina la carne al carbón. Me gusta el clima que llega para que todos se metan en casa y se abriguen contra la tormenta. Porque ello significa que tengo trabajo por realizar. La cámara fija de 35 milímetros de David Stilling toma objetos que son más ardientes que la superficie del sol y que se mueven a un tercio de la velocidad de la luz. David vive en el callejón del Relámpago, la zona eléctrica más intensa en Estados Unidos. Es otro pionero en llevar la cámara al límite extremo de la naturaleza. David utiliza la misma película que puede comprarse en cualquier tienda y toma con la misma cámara de hace 25 años. Es un profesional en atrapar relámpagos. Salgo y atraco el relámpago. Trato de encontrarlo allí. Vemos una nube con filos a su alrededor. Es la nube que perseguimos y no las negras que están frente a ella. Vamos en busca de la nube gris que está atrás. Mi recuerdo más emocionante y más vivido de un relámpago es del 17 de agosto de 1985. Puse un rollo fresco de película en mi cámara y la primera vez que abrí el objetivo cayó un rayo con enorme energía al otro lado del lago. Pero en el cuarto rollo de película, otro más cayó a un metro de distancia y literalmente me despojó de mi equipo. Pero sobreviví y llamo a esa imagen el milagro. Pararse en medio de una tormenta de relámpagos con un tripié de metal y la cámara es extremadamente peligroso. Los rayos matan a 200 norteamericanos al año. Si se encuentra usted en medio de una tormenta y es el objeto más alto a su alrededor, lo mejor que puede hacer es agacharse y encogerse lo más que pueda. Si tiene que permanecer así durante cinco minutos, tal vez se moje, pero vivirá. Un rayo puede provenir de una tormenta que esté a 16 kilómetros de distancia y freírlo antes que pueda darse cuenta que viene. No es como fotografiar algo que pueda repetirse. ¡Ah, me falló! Tendré que hacerlo de nuevo. Sí, fallé, pero fue grandioso. Con los relámpagos es una toma y nada más. Para tomar las mejores fotografías de los relámpagos, David busca los lugares precisos de las tormentas. Su esposa revisa los boletines meteorológicos y después David persigue y captura las tormentas con su cámara. Hola Judy, soy David. Escucha, estamos en el lago Monroe. Quiero que observes el radar y me digas lo que ves. Hay algunas nubes al noroeste. Se ve muy bien. Parece que va hacia ti. ¿Hacia qué rumbo se dirige? El radar debe estar moviéndose. Al oeste de Orlando. Está muy rojo al oeste de Orlando. Bien, gracias amor. Adiós linda. David dispara unas increíbles 4.500 fotografías al año. Pero solo cuatro de ellas serán suficientemente buenas para incluirlas en su colección. Pero atrapar tan solo un rayo en película es una hazaña increíble. Los relámpagos aparecen en cualquier lugar y sin avisar. Estas asombrosas imágenes se graban en película normal de 35 milímetros en una cámara fija convencional. Prueba evidente de la versatilidad y simplicidad de esta super máquina. Lo tengo. Vaya. Hermano, ¿viste ese? La cámara de cine funciona engañando nuestro cerebro. Cuando la luz llega a nuestro ojo, la señal es transmitida al cerebro, pero la imagen permanece por una fracción de segundo en la retina. Así, cuando observamos una serie de imágenes en sucesión rápida, el cerebro las percibe como un flujo continuo de movimiento. El mecanismo dentro de una cámara apenas ha cambiado desde su invención hace poco más de 100 años. Una rueda dentada arrastra la película por el borde perforado y la mantiene frente a una abertura por una fracción de segundo. La luz se introduce a través de la lente y se registra en la emulsión sensible de la película. Una cámara de cine toma 24 cuadros por segundo. A esta velocidad, cada imagen se sobrepone con la última en la retina y nuestro cerebro interpreta esto como un movimiento continuo. Al alterar el orden en que la cámara mueve la película, se manipula el tiempo en sí. La prefijación de intervalos es una técnica fotográfica en la que la cámara dispara solo un cuadro cada varios segundos. Cuando se proyecta a velocidad normal, la imagen parece moverse increíblemente rápido. Esta es una cámara de cine estándar de 35 milímetros modificada para prefijar los intervalos. Tiene pequeños motores para inclinar, moverse y para acercamientos controlados por una computadora portátil. Estos mueven la cámara en incrementos pequeños y precisos. El camarógrafo Maxim Ford viaja a los puntos más distantes de la Tierra para captar estas asombrosas tomas. Tenemos planeadas dos tomas con intervalos prefijados. Una es una cámara cerrada que filmará intervalos prefijados. Y la otra es una toma móvil y se inicia en las nubes de donde se inclinará para tomarnos. Esto durará unos 36 minutos y, en consecuencia, captará toda la actividad aquí en Piccadilly Suicus durante 36 minutos. Lo único que hay que hacer es un cálculo y ponerla en la exposición que habrá en dos o tres horas. La única destreza necesaria es la de adivinación. Máxim ha combinado ahora tres técnicas. La de intervalos prefijados, los movimientos de la cámara y los actores en vivo para crear una extraña fusión de tiempo distorsionado. Estas tomas tardan horas en filmarse. La actriz se mueve a un minuto de distancia antes de que se tome cada cuadro. El proceso se repite una y otra vez. Cuando se proyecta a la velocidad correcta, la actriz parece moverse en una escala diferente de tiempo a la del mundo que la rodea. Pero creo que la naturaleza trabaja mejor. He comprobado que a la gente le gusta la gente y el tránsito y que la vida citanina se ve intensamente agitada. Pero pienso que las tomas más bellas son las del movimiento del sol, ocasos y amaneceres, o nubes, incluso plantas en crecimiento. Creo que son más bonitas porque revelan algo que no vemos nunca, en la primera ocasión. Las tomas a intervalos prefijados aceleran el tiempo, pero las cámaras de alta velocidad, al filmar cientos de miles de cuadros por segundo, desaceleran el tiempo, permitiéndonos ver cosas que suceden con demasiada rapidez para el ojo humano. En lugar de los 24 cuadros por segundo normales, este asiento eyector es filmado a 500 cuadros por segundo. Este tren está a punto de estrellarse con un contenedor nuclear. Para ver si el contenedor sobrevivirá el catastrófico impacto a 160 kilómetros por hora, los ingenieros deben filmar el impacto a mil cuadros por segundo. La filmación de este camión lleno ha sido retardada 40 veces, para mostrar a los diseñadores la resistencia de los soportes del viaducto en acero y hormigón. Los ingenieros deben estudiar rigurosamente cada aspecto de la seguridad de un auto, desde todos los ángulos concebibles. El uso de cámaras especializadas filmando a más de 10.000 cuadros por segundo, 400 veces más rápido que lo normal, es la única forma de estudiar las colisiones de los autos. Para filmar a velocidades tan altas, estas cámaras están diseñadas para que pase una enorme cantidad de película rápidamente por la lente. Esta cámara utiliza un prisma rotatorio. La película se mueve continuamente por la abertura y el prisma. Al rotar, mueve la imagen en sincronía con la película. Así, todas las imágenes entran a la película en sucesión continua. La velocidad de cuadro de la cámara, en realidad la deciden los sucesos que tienen lugar en el campo visual. Por ejemplo, a 48 kilómetros por hora, las cosas se mueven 2 centímetros y cuarto cada milécima de segundo. Por tanto, 1.000 tomas por segundo es una buena velocidad de cuadro. Para algo como una bolsa de aire que pueda estar moviéndose quizás a 160 kilómetros por hora, tendrías que usar algo ligeramente más veloz, digamos que 3.000 imágenes por segundo. Para captar estas imágenes requiere una máquina que trabaje miles de veces más rápido. Los estudios balísticos del ejército usan cámaras que toman a velocidades increíbles a fin de comprender el comportamiento exacto de los proyectiles en vuelo y en el impacto. Una cámara de película de alta velocidad revela que una granada se expande como un globo antes de estallar. Esta cámara electrónica capta las imágenes digitales 600.000 veces más rápido que la más rápida de las cámaras. Esta cámara toma imágenes a velocidades de hasta 600 millones de cuadros por segundo. Las cámaras que toman a estas inmensas velocidades se llaman sistemas de imagen digital en alta velocidad. Los ingenieros de la OTAN las usan para realizar amplias pruebas en chalecos contra balas con proyectiles que viajan a 2.4 kilómetros por segundo. ¡Dos! ¡Fuego! Vista a 25.000 veces la velocidad de una cámara normal, la bala penetra un trozo de Lusite y después una hoja de metal. Pero disparada a un chaleco de Kepler, la bala se desintegra sin entrar en la armadura protectora. Este es un compuesto especial de gelatina diseñado para imitar a la perfección la forma en que una bala entra en el cuerpo humano. Ambas imágenes pueden ser captadas en una milmillonésima de segundo. Pero esta cámara digital de extrema velocidad puede registrar la velocidad misma de la luz. La tecnología de las cámaras también nos abre los ojos a otro mundo nuevo. Él es Martin Dorn, un camarógrafo pionero en historia natural que ha desarrollado un nuevo tipo de cámara que se pensaba imposible. Su impresionante máquina le permite ver en plena oscuridad de la noche. Cuando la cámara está lista en completa oscuridad, el asistente de Martin prende su encendedor de cigarrillos. El intensificador es simplemente un amplificador de luz. Toma una pequeña cantidad de luz en un extremo, la amplifica en una cantidad utilizable y la envía por el otro extremo donde la recibe un chip de silicio y la convierte en una imagen normal estándar de televisión. Esta lente en particular, la 400.000 f2.8, es una de las más rápidas que se hayan hecho. Antes que se inventara esta cámara, los fotógrafos tenían que usar reflectores para filmar los animales silvestres por la noche. y estos no se comportaban con naturalidad. La película de Martin Dorn es la primera que se ha filmado en la oscuridad total. No nos permitían usar ninguna luz de los autos. Y lo que más nos sorprendió fue la dificultad que había en ir de la A a la B por la noche. Mientras Martin filma, su gente usa gafas de visión nocturna del ex ejército soviético para ver. Cuando llegamos al Masai Mara en Kenia, no teníamos idea de lo que íbamos a encontrar, ya que nadie había hecho esto antes. Nadie había filmado por la noche en la planicia africana. Las imágenes de esta asombrosa cámara nueva nos muestran por primera vez cómo cazan los animales y cómo son perseguidos en la oscuridad de la noche. Es un inicio revolucionario la forma en que filmamos a las criaturas en su ambiente natural. Nos asombró ver un mundo totalmente nuevo y de pronto la filmación de la vida silvestre se extendió más allá de su tiempo. En el pasado siempre tuvimos que usar luces y ahora nos vimos libres de esa carga y pudimos ver lo que pasaba en la noche. Creo que lo más importante, lo más interesante fue el contraste entre el comportamiento de León y de todos los animales a la luz brillante de la luna y durante las noches oscuras. La mayoría de los animales que filmamos tienen ojos que realmente son tan sensibles como los de la cámara misma, mucho más sensibles que los nuestros. Considero que esta cámara tiene que cambiar la percepción de la gente hacia la filmación de la historia natural y la forma en que lo hacemos. Cualquier animal simplemente no actuará en forma natural si se le proyecta alguna luz. No importa cuán manso o cautivo o amaestrado esté, simplemente no actuará con normalidad. En Hawái, la cámara nuevamente está incursionando en el ambiente natural más violento y extremo. El poderío del mar inspira a Don King, otro fotógrafo pionero. Me gusta estar en las olas y en el mar, especialmente cuando hay olas altas y se puede sentir el poder del mar. Cuando nado entre las olas y cuando siento que estoy trabajando con esa energía, es una sensación gloriosa. He visto fotógrafos gravemente lesionados, verdaderamente en peligro de morir. Me siento razonablemente seguro porque siento que sé lo que va a pasar y sé que puedo salir. Soy bien conocido en el mundo del surfing como uno de los mejores fotógrafos acuáticos. Mi especialidad es salir a nadar con una lente angular y meterme dentro de la ola con el surfiste. En lugar de ver por el visor, apunto la cámara y con la experiencia que tengo, sé aproximadamente qué es lo que captará la lente. No importa lo cómodo que te sientas en el mar y no importa lo amigable que te parezca, al incursionar hasta el límite más y más en las olas, más y más grandes o en situaciones más peligrosas, siempre habrá momentos de temor. Todavía me entran oleadas de terror cuando veo una ola enorme romper frente a mí. Da miedo. La imagen de un surfista flotando en el tubo conmigo puede retardarse hasta verse como algo grácil y fluido. Realizo muchas de mis tomas con una cámara de 16 milímetros diseñada para uso militar y muy resistente. Es compacta y hace tomas de alta velocidad. Cada una de las cámaras de Dawn tiene una protección especial de plexiglas. Es increíblemente fuerte y ligera. Debe soportar 120 toneladas de agua cayendo encima y ser lo suficientemente maniobrable para que Dawn sortea a los surfistas que viajan a 80 kilómetros por hora. Todos los controles de foco y acercamiento están incorporados en la misma protección. No capta toda la gama de enfoque y acercamiento. El equipo debe ser construido a exigencia exacta de Dawn a fin de que tenga la flexibilidad de disparar dentro de las olas. Cuando veo olas bonitas, no puedo esperar salir a nadar y ser parte de ellas. Lo que disfruto realmente es filmar y captar esa belleza para conservarla. Es fantástico. Esta es una planta de drenaje. Un lugar poco adecuado para una secuencia fílmica. Pero es el inicio de un viaje increíble en el que la cámara revelará un universo totalmente diferente. A usted puede parecerle estírcol, pero para mí es pan con mantequilla. Voy a romper esto para ponerlo en un tanque y después echar un vistazo a algunas de las criaturas que viven dentro. Con una videocámara estándar podemos ver criaturas a 10 veces su tamaño normal. Adaptando macrolentes, David Spears aumenta el poder de amplificación hasta 30 veces. Hay mucha vida adentro y nuestra amplificación es mínima. En cuanto a nuestra investigación concierne, estamos en la punta de la cadena alimenticia y por tanto en la primera etapa de nuestro viaje dentro de este asombroso mundo. Este gusano mide 2 centímetros y medio y este tizanuro es de un cuarto de centímetro. Están en la punta de la cadena alimenticia que existe dentro de este trozo de materia en el drenaje. Con macrolentes todavía más poderosas, puede amplificarse 50 veces más. En realidad esta pequeña araña es más pequeña que un grano de sal. Si quiere amplificarla aún más, David debe adaptar la cámara a un microscopio. El material se monta sobre una laminilla para que una poderosa luz lo traspase e ilumine el detalle de esta microscópica colonia. El fotomicroscopio aumentará los objetos mil veces su tamaño real. Este es un gusano nematodo. La cámara registra ahora el interior de los intestinos para revelar una reciente comida de células fungales y bacterias. Como ven, aquí estamos obteniendo una amplificación mucho mayor. Se pueden ver estos pequeños ciliados nadando. El ciliado es un diminuto microorganismo unicelular. Con ocho milésimas de centímetro, es más delgado que un cabello humano. Esta asombrosa criatura está amplificada a cuatrocientas veces su tamaño real. Observe esto. Parecen joyas vivientes, ¿no es así? Los bellos colores y la acción son sencillamente exquisitos. Estas son vorticelas, microorganismos que comen bacterias. Estas bacterias están al final de esta asombrosa cadena alimenticia y miden un diezmilésimo de centímetro. Son tan pequeñas que 500 de ellas cabrían en la punta de una aguja. Para la etapa final de este viaje fotográfico a través del mundo del drenaje, David debe usar un microscopio de electrones. Estos rayos viajan mal por el aire, así que ponemos nuestra araña en un envase al alto vacío rociada con oro. El microscopio analiza con los electrones que rebotan y crean una imagen amplificada en una pantalla de computadora a 20.000 veces su tamaño normal. Cuando el acercamiento de esta cámara electrónica entra en función en la boca de este tizanuro, revela un detalle asombroso, la textura de la piel. La fotomicroscopía también puede utilizarse para mostrarnos la creación de la vida misma. Sin embargo, la cámara no está dentro del organismo de la mujer. Estamos viendo una secuencia magnificada de efectos especiales de una película en 16 milímetros filmada por el camarógrafo y científico David Barlow. Soy un científico y a los científicos nos gusta revelar secretos. Con un microscopio puedo explorar nuevos mundos y al usar mi cámara con el microscopio puedo grabarlos para que lo vean otras personas. Después de un ajuste final, enciende la cámara e introduce el esperma en el huevo. Es liberado bajo la cubierta imitando el momento de la eyaculación. Millones de singulares espermas humanos se lanzan al huevo igual que harían dentro de la matriz. El esperma es humano, pero para evitar problemas de ética, el huevo es de una ratona. Es idéntico a uno humano. Las cámaras microscópicas nos han permitido representar el momento de la fertilización. Las cámaras endoscópicas dentro de un organismo humano son capaces de seguir hasta el final el asombroso proceso de la creación de un ser humano. La cámara nos ha permitido captar el momento más secreto de nuestra vida. A 576 kilómetros sobre la Tierra, el telescopio Hubble lanzado al espacio en 1990 es una cámara gigante construida para revelar los secretos del universo. Asomándose a través de miles de millones de años luz, los videodetectores electrónicos del Hubble han descubierto más de 1500 nuevas galaxias. Estas imágenes, algunas de ellas a 12 mil millones de años luz, han descubierto la evidencia más contundente que hay de la existencia de los enormes agujeros negros y han permitido que los astrónomos calculen la edad del universo mismo. El telescopio Hubble es tan grande como un autobús escolar y recoge la débil luz estelar con un espejo de 2.4 metros. Las lentes son tan poderosas que pueden captar un par de faros de coche a más de 3200 kilómetros de distancia. Los chips de computadora detectan las imágenes y son enviadas de vuelta a la Tierra como señales de radio. Pero hay cámaras que ya han viajado al borde mismo del sistema solar. En 1977 la NASA lanzó hasta la última frontera dos sondas espaciales Voyager llevando cámaras. Estas cámaras han viajado 10 millones y medio de kilómetros y han revolucionado la astronomía planetaria. Filmadas a intervalos prefijados desde una distancia de 206 mil kilómetros sobre la superficie estas enormes tormentas hierven por toda la faz de Júpiter. Estas imágenes se grabaron en videocámaras y fueron retransmitidas a la Tierra. Estas cámaras revelaron detalles que nadie había imaginado. Esta es Ganímedes una de las lunas de Júpiter. Las ondas espaciales viajaron tan cerca de las lunas de Júpiter que pudieron captar un acercamiento de la superficie. esta es Cío otra de las lunas de Júpiter. Las cámaras muestran nueve volcanes activos con increíble detalle. Los primeros volcanes descubiertos en otro mundo. Las cámaras también capturaron por primera vez la estructura de los anillos alrededor de Saturno y descubrieron anillos alrededor de Urano algo que nunca se había visto. cuando el Voyager pasó por Miranda una de las lunas de Urano las cámaras captaron una serie de imágenes en detalle. La NASA las procesó digitalmente para crear una impresión clara de la superficie de Miranda. Las ondas Voyager viajan infinitamente en la profundidad del espacio y ahí hicieron su trabajo. Nos han permitido ver la belleza y la asombrosa complejidad del sistema solar y nos han acercado un paso más a lo desconocido. Estas impresionantes imágenes del espacio se tomaron más cerca de la Tierra. Fueron tomadas por la cámara de cine más grande del mundo la IMAX. Inventada en Canadá a fines de los 60 IMAX está diseñada para realizar proyecciones en salas especiales. Las enormes y abultadas cámaras pesan hasta 180 kilos. Funcionan en la misma forma que una cámara de cine de 35 milímetros excepto que la película las lentes y el mecanismo interno son mucho mayores. Cada cuadro de la película es 10 veces mayor que el normal de 35 milímetros. Las películas IMAX son proyectadas en una pantalla de 7 pisos de altura. La imagen es tan grande que ocupa todo el campo visual del espectador. Como espectador frente a la pantalla es una experiencia que te absorbe en una visión periférica y que te envuelve en lo que estás viendo. Finalmente te lleva a lugares en los que nunca has estado. Esta cámara gigante ha viajado el espacio a bordo del transbordador espacial. Ha filmado a los bomberos en Kuwait mientras luchaban desesperadamente por apagar el enorme infierno de petróleo provocado por los iraquíes tras la tormenta del desierto. Ha sido llevada también al fondo del mar donde su filmación en grande ha proporcionado una experiencia cinematográfica totalmente nueva. La razón por la que todos vemos el mundo en estereovisión y con la profundidad total de la tercera dimensión es porque tenemos dos ojos y vemos el mundo entre dos puntos de vista ligeramente separados. A fin de recrear esto para un público en el cine tenemos que filmar dos secuencias completamente separadas y de hecho esta cámara son dos cámaras de cine en una que tienen las lentes espaciadas a la misma distancia promedio que la del ojo humano. Esta cámara registra en dos piezas separadas de la película una imagen como la ve el ojo derecho y otra como la vería en la posición del ojo izquierdo. El truco es que el proyector reproduce las dos filmaciones en rápida secuencia muestra la imagen del ojo izquierdo y el cuadro de la imagen del ojo derecho sigue con otro cuadro del ojo izquierdo ahora el cuadro de la imagen del ojo derecho y al hacerlo al poner una de esas imágenes en la pantalla envía una pulsación infrarroja que es recogida por sensores en las gafas que llevamos puestas cuando el ojo izquierdo está en la pantalla la lente del ojo izquierdo se abre y la del ojo derecho se cierra cuando el ojo derecho cambia la lente del ojo derecho se abre y se cierra la del ojo izquierdo muy rápidamente de hecho el ojo parpadea 48 veces por segundo sin que nos demos cuenta que lo está haciendo pero el cerebro junta esas imágenes con singular alegría y ve el mundo que creamos en profundidad en estereovisión completa como si estuviera frente a una cámara y Max se está filmando ahora también en tercera dimensión para proporcionar al público una aventura aún más real las primeras películas y Max fueron documentales de historia natural pero ahora y Max está incursionando en el drama el E5 es una película y Max en tercera dimensión totalmente nueva ambientada en una ciudad espacial a 100 años en el futuro las cámaras de la tercera dimensión usan el doble de película que una cámara bidimensional solo se pueden filmar tres minutos sin recargar y se tardan 15 minutos para reemplazar los enormes rollos de película la película y Max cuesta el doble que una normal para editar filmar de más los actores deben ensayar perfectamente su papel los motores que hacen pasar los dos enormes rollos de película por la cámara son tan ruidosos que es imposible grabar el sonido las voces de los actores deben grabarse por separado y añadirse a la película en postproducción estamos en pañales por ejemplo mientras que en las películas de la televisión se toman entre 15 y 30 tomas al día aquí creo que fueron seis el día de hoy y nos sentimos conformes con ello en comparación con los formatos más pequeños hay muchos detalles que no perdonan no se puede salir con cualquier cosa y en tercera dimensión todas esas consideraciones en cierta forma se duplican esta es muy pesada ruidosa difícil de cargar es consentida mimada una enorme cámara bebé pero en verdad les digo que funciona como ninguna esta cámara hace películas imágenes y de eso se trata esta cámara me ha hecho enamorarme nuevamente de hacer películas incluso Arnold Schwarzenegger puede verse ya en tercera dimensión les dije que volvería Terminator 2 en tercera dimensión dura solamente 12 minutos pero cada segundo costó más de 80 mil dólares más que ninguna otra película que se haya hecho la cámara se montó en una grúa especialmente construida y se filmó con enormes secuencias de efectos especiales en la misma forma que cualquier película normal pero en tercera dimensión los efectos en el público son terroríficamente reales ahora es posible llevar al público un paso más allá son películas con imágenes de alta calidad que se coordinan cuidadosamente con los movimientos del asiento llevando al público a una realidad virtual prepárense sospecho que el Primoff Hill Valley en el que estamos está a punto de entrar puede ser un lugar inhóspito esta es la atracción de vuelta al futuro en Florida creada por el gurú en efectos especiales Doc Trombo mi idea original para una película de simulación o en movimiento surgió al volar en un simulador de vuelo porque pensé que era una experiencia fabulosa y parecía ofrecer una gran oportunidad para una experiencia de diversión la diferencia entre una película en movimiento y otra normal es que en la primera no solo se ve sino se entra en ella la idea consistía en presentar una pantalla hemisférica enorme mucho más ambiciosa que el vehículo de simulación en este caso es un auto y uno va adentro pero la pantalla es enorme y llena completamente la visión periférica el público se amarra a un simulador que se mueve en sincronismo con una secuencia de montaña rusa filmada con cámaras miniatura en un escenario a escala es una película común y corriente que se hace con cámaras que tienen un campo de visión regularmente estrecho y como si usted lo viera con una lente de ojo de pescado pronto se encuentra mirando a ambos lados y arriba y abajo de la pantalla es todo un reto encontrar donde ocultar las luces y como inclinar o enviar la cámara para coordinar el movimiento del vehículo dado el movimiento y el sonido altamente complejo que le rodea el público siente como si estuviera volando por la escena pero sin la cámara nada de esto sería posible colisión el impacto de los dos vehículos nos envió de vuelta al instituto la cámara nos ha llevado a mundos nuevos es sorprendente pensar que esta super máquina ha permanecido esencialmente sin cambio durante más de 100 años para lograr la cámara la cámara y hasta la próxima la cámara CC por Antarctica Films Argentina